al hola mis furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de remember the flowers disculpen esa introducción tan exagerada de mi parte el capítulo anterior nos encontramos con cooper después de estarnos muriendo nos dio algo de agua algo de comida y parece que por fin podremos avanzar y sabe dónde vivimos por lo visto y bueno toca ver qué pasa ahora a ver qué tienes para ofrecernos cooper bueno hasta donde estoy advertido resúnes tu hogar pues si él se pausa incluso si no lo es resúnes conocido por tener este gente de regreso donde ellos pertenecían qué quieres qué quieres decir con eso bueno resúnes un sitio para humanos casi como un santuario estoy seguro de que ellos podrán regresar a donde sea de donde has venido si lo pones así tiene sentido para mí espero eso ah cooper este mueve su oreja hacia eso supongo que él puede sentir mi mi rechazo aún así no estoy realmente de estarlo ocultando ¿de dónde viniste tú? ningún lugar que sea digno de mencionar o sea bueno para mencionar él escribe mi pregunta y se levanta ehhh listening intently intentando escucharle o intentando escuchar en plan de a los alrededores creo que es tiempo de que nos dirijamos que es hora de que nos vayamos ¿cómo te estás sintiendo? ah bueno mejor pero no creo que esté en ninguna condición para moverme alrededor demasiado ¿puedes caminar? gruño mientras intento levantarme no fue mucho pero por la combinación de agua y las galletas con proteína me dieron suficiente fuerza como para levantar y caminar un poco de alguna manera pero no creo que es demasiado lejos o muy largo tomaremos descansos si pasa más de ello puedo cargarte vale estiro poniendo mis este joints joints ¿qué es joints? joints, 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 joints articulaciones golpeando todas mis articulaciones de nuevo pero esta vez se siente realmente bien ¡eh! ya nos estamos muricionando let's go solo estoy agradecido de que de que todo fue para mi trasero por un poco o algo así solo se agradeció que todo fue si fuese a mi trasero por un momento o algo así debería mencionar que cuando estemos fuera del callejón lo mejor será mantener la plática al mínimo ¿por qué? cooper cooper eh cambia este estados mirando a través de la apertura del callejón entonces regresando hacia mi habrá gente que tratará de encontrarte mientras hablamos ¿y eso es malo? bastante no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo revelar mucho no puedo revelar mucho pero diré esto tu vida tu vida podría ser un verdadero un infierno viviente si ellos te encuentran ¡ah! quizá solo porque estoy teniendo más lucidez pero no estoy realmente sorprendido hacia ello este tipo a este tipo de preocupaciones a este tipo me preocupa o algo así así que espera ¿tú estás bajo un contrato? en un sentido si dijera eso eh hubiera hecho un montón de tendría sentido como te lo he dicho he hecho un montón de misiones de escoltamiento ¿tiende a ser más fácil cuando menos personas lo saben? eso nos suena bastante skevy o algo skevy ¿qué es skevy? eso nos suena un poco asqueroso o algo cooper miró hacia el callejón entonces regreso hacia mí mira hay un montón de cosas ahí y en tu estado actual mental no creo que sea una buena idea sobrepensarlo quizás lo dudo cierro mis ojos por un momento y tomó una profunda respiración pero estar en la oscuridad no es incluso mucho mejor tú estarás bien estoy seguro de que tú podrías este llevar lo peor ah ¿tú ya fuiste a través de lo peor? no lo sé cooper cooper actualmente ríe hacia eso antes de regresar su mirada hacia la apertura del callejón ok hmm y no de esta manera no es sospechoso creo que dejaré eso hacia ti no es realmente una oferta justos suficientemente justo ok llévame guíame hacia donde sea que vayamos cooper a ver después de unos cuantos cinco minutos él se las arreglo para remover la mayoría de las cajas que estaban bastante la mayoría de las cajas bastante silencioso éramos libres de dejar el callejón sí por fin nos movemos eh yo estaba tanto nervioso como emocionado tú dijiste que no podíamos hablar ¿cierto? solo si es absolutamente necesario susurra si crees que lo es y probablemente lo escucharé ¿por qué? ah ¿podemos escribir? ¿acaso tienes un acción? ¿qué es acción? ah ¿apción? ¿what? no sé que sea acción pero digamos que tienes una acción ¿un qué? ¡ah! pues mira estoy igual que él no existe let's go tomar eso como uno en la punta de esos brazaletes ¡ah! así se llama yo puedo comunicarte esto otra vez de vía textual pero... solo eso ¿qué hay sobre un lapicero y papel? Cooper me mira a mí como si hubiera dicho algo eh... verdaderamente bizarro yo no sé cómo escribir de esa manera... de... con eso ¿espera qué? oh... yo... no suelo hacerlo mucho fuera de clases pero al menos sé cómo hacerlo ah... vale... ¿tú lo sabes? raro... ¿qué de...? como si tú fueras el que... tú eres el que está hablando me hizo para mí mismo murmurando me hizo para mí mismo murmurando hmm... oh... oh... cierto él mira de nuevo hacia mí y lentamente... me doy de cuenta de... y lentamente empiezo a usar eso o algo así ¿cómo debería de llamarte? ah... ah... no estoy seguro el pensamiento ni siquiera cruzó mi mente ¿cómo debería llamarme a mí mismo? Cooper se pasa de nuevo pensando bueno... hasta que vengas con algo te llamaré sólo... Humano ah... qué amable, eh... qué... qué simpático mmm... me gusta tu nombre Humano, te esforzaste demasiado vale... y yo... ¿cómo te llamo? bueno... se me dice el nombre así que yo... el nombre del protagonista es Human listo perfecto antes de que oficialmente nos aventuremos este... fuimos un poco por... limpiar... la limpieza de... o lo limpio del callejón Cooper me dijo de que deberíamos evitar dejar algo detrás incluso aquella... chaqueta que él tiró agradecidamente no había mucho sólo los... este... las latas de nuestra comida o los restos y... y qué... oh... olvidé que... olvidé la otra pistola de Cooper definitivamente será un problema si dejamos algo como eso tirado alrededor cuando estoy a punto de... tratar y recogerla pienso para mí mismo sería buena idea tocar algo como esto ah... no lo sé dímelo tú protagonista hey Cooper dejaste tu pistola sobre aquí está bien... si yo la recojo oh... buena esa... sí la seguridad está bien sólo trata de no... disparar hacia algo con ello o... slide no espérate slide que es este... slide deslizar what? deslizar algo en una pistola ok ahora sé que mi... mi motor de skills están un poco anticuadas pero... debería ser capaz de... recoger una pistola sin... sin tanto problema cierto? eh... trago saliva y dirijo mi mano hacia ello pulgadas lejos antes de que un brazo amarillo invada mi visión relájate tú ni siquiera vas este a... a... a ponerla o... o prenderla el lobo casualmente la... la recoge... sin ningún problema incluso la gira ves? si tú lo dices aquí eh... cooper entonces... eh... animosamente... cuidadosamente toma mi brazo y coloca la pistola en mi mano es fría hacia el toque y... suave... ok bueno gente tenemos... una pistola piu 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 supongo se siente como... una... como una pantalla de smartphone ah... mi agarre es firme hacia ello y no quiero dejarla caer ok we have a gun nuestro primer item en este mundo una pistola let's go vamos a matar a alguien ¿no? aún así... giro... hago mi girada lentamente a los alrededores obtener una buena... una mirada... decente hacia ello se ve genial y... no se que debería normalmente... y... yo normalmente no es como que yo normalmente tuviera una pist... una imagen de una pistana mirada... pist... pistana... what? pistola mirándose de esta manera aún así... es este... slick... que es slick... que es slick... gente... slick... pulcra... es pulcra y bastante ligera... ok... pistola perfecta... como sea... sigue siendo una pistola... y no confío en mi mismo con ella... jajajaja... ah... genial... aquí... tómala de regreso... Cooper la toma... y... la vuelve a colocar en su... su wea... en su chaqueta... en su... su cosa... supongo que darte un arma de defensa propia... está fuera de... 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 de cuestión... de pregunta... podría ser eso necesario... en tu posición... si... porque eso... de... porque eso... está yendo... con... porque eso lo haría... ellos realmente... me quieren tan malamente... clasificado... ah... cabrón... me figuraba... tú realmente... vas hacia... tú realmente... tienes este... bastante... ello... ¿no? o sea... cerrado... tan... pronto... como... incluso sería... ok... él toma... fuera su brazalete... o... acción... como la queramos llamar... y comienza a dar... golpecitos... en plan... pi... 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 tocar... en ello... ahora... creo que estoy cerca... puedo... de alguna manera... siento que... que... puedo ver... lo que él está haciendo... la pantalla... es bastante clara... incluso... mientras... está... yendo hacia algo de... hacia algo... aunque tiene algo... translúcido... ok... la pantalla es... translúcida... let's go... no puedo ser... este... mucho un así... parece... Blu-ray... casi como si estuviera... censurado... borroso... ok... ¿puedes leer eso? puedo... tú no puedes... ah... él... este... mueve la... lejos... la pantalla... sin ofender... pero... no voy a registrarte... en ello... ¿por qué? eh... ah... vale... lo que sea que eso... signifique... jajaja... estamos... este... cercándonos... a la plaza cercana... es tarde... pero... debería de... haber... este... una tienda abierta... ¿para qué? me figuraría... que tú... podrías... este... obtener un cambio de ropa... él... este... me mira... o sea... se... agradecido que... agradece que yo tengo que pagar... gracias por la ropa... tú no tienes que hacer nada... me... me las arreglaré... eso es bueno para ti... humano... pero... es más... más allá de lo necesario... tu... tu estado actual... debería ser sospechoso... solo... para cualquiera... miro hacia abajo... y lo que estoy vistiendo... él tiene un punto... aún así no estoy seguro de qué tipo de... moda... tendrán aquí... si yo pudiera elegir... probablemente sería algo con... Sleves... que es Sleves... mangas... vale... con mangas... ahí bien... con manguitas... heeey... jajaja... los... arañazos... este... alrededor de mis brazos y piernas... de alguna manera... me molestan... especialmente... hacia mí... eh... ¿tienes alguna sugerencia? sí... yo no soy la persona a la que tienes que preguntarle sobre la ropa... nos daremos de cuenta una vez que lleguemos ahí... vale... Ambos de nosotros salimos del callejón y vamos seguros de que todo está vacío en así. De acuerdo, comencemos a movernos. O no sé, nada más que salir del callejón nos ponemos en marcha para salir. Agarra mi manga o algo si tú necesitas algo y recuérdame, permanece silencioso. Vale. Con eso hacemos nuestro camino fuera del callejón. ¡Por fin nos vamos del callejón, culero! Ya no estaremos en este sitio de muerte. ¡Ah, la ciudad! Bella, bella ciudad. Edificios rascacielos tan modernos, tan iluminati. ¡Qué moderno! ¡Qué futurista! Es duro decir qué hora es, pero supongo que es después de medianoche. No hay nadie en las calles, aparte de algunos cuantos carros. Algunos carros voladores. ¡Ah! Sí, quizás, quizás Cooper está en algo sobre este... Sepa algo sobre este mundo tenebroso de afuera. Que más parece como si fuera... Lo que más es como si ellos estuvieran bastante silenciosos, solo con un... Slip hum. Ok, ¿qué es slip? ¿Qué es este slip? No, 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 no. No quiero buscar idioma. Aditación. ¡No, mi traductor murió! ¡Ah! No, no, no quiero que metiste idiomas, coño. ¿Retrocede? Gracias, gracias. Slip hum. ¿Qué es esto? Solo un ligero zumbido. Ok. Ok, lo normal. Vale, vale. Caminamos por la banqueta. Y el material de alguna manera era cálido contra mis pies desnudos. No puedo decir de lo que está hecho, pero se siente raro. Ok. Realmente desearía tener algunos zapatos. Cooper camina alrededor de la calle manteniéndome de... Cerca de las paredes de los edificios cercanos. Las paredes parecen como... Parecen slick. Ya había visto lo que era slick. Era rústico. Y... Y... Y naturalmente, o sea, no natural. Suave. Si tuviera que suponer, ellas parecen como del mismo material que tiene la pistola de Cooper. O... Sí. Sí, sí. La superficie solo parece como una gran pantalla de teléfono. Altamente reflectiva. No miro demasiado así. No quiero ver mi rostro. Normal, después de todo lo que ha pasado. Vamos por un bloque o dos antes de que pueda ver... Antes de que agarre la manga de Cooper. Cooper, me muero. Cooper mira, gira su oreja en mi dirección. Le susurro algo tan silencioso como puedo. Lo siento, ¿descanso? Seguro. Me... Pego contra la pared detrás de mí tomando unas cuantas respiraciones. Estaba esperando que no durara tanto. El hecho de que está... De estar en medio de la noche no ayuda y me estoy sintiendo bastante somnoliento. Aquí, esto debería ayudarte. Antes de que pueda preguntar, él toma algo fuera de su acción. Creo que él dibujó un círculo en la pantalla. Ah. Y como... Cuando él lo hizo, eh... Hubo un círculo de luz, este... Apuntándose al suelo. Ah. Con otro golpe, Cooper desliza su acción fuera. Y un cilindro se le alza del suelo. Permaneciendo alrededor de mi... Calf. Calf, calf, calf. Narf, 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 narf. ¿Qué es calf? Becerra, becerro, ternero, cría. What? ¿What? Cooper debe tener este... Debe haber visto mi expresión de... De asombro. ¿Cuál es el problema, anciano? ¿Nunca has estado en la ciudad antes? A este punto no sé si estoy más, este... Impactado por lo que él dijo o por lo que él me llamó. ¿Viejo? Tengo como 26. ¿Viejo? Lo... Lo... Lo suelto con un giso en plan de... Nunca he visto un humano con... Tan joven con pelo... Con pelo de viejo. Y... Manteniéndolo... Largo, ¿sabes? Él es... Él es afortunado de que soy maduro... O algo... Y no le estoy llamando para provocar... Por... No le estoy gritando... Por provocarme de esa manera. Le miro hacia él... Eh... Sacando mi lengua afuera. Refunfuño y me siento en mi nuevo asiento. Ah, vale. Era... Era un... Era un banco, por lo visto. No es muy grande, pero suficiente para... Completamente sentarme sin... Irme hacia los lados. Es cálido. Casi como si fuera un asiento... Calientito. Curiosamente... Giro mi mano... Giro mi mano... Hacia el otro lado. Y es casi como... Suave. Y... De alguna manera... Plástico. De alguna manera. O sea... Plastificado en plástico. Mmm... Suavecito. Que rico. Handy. ¿Qué es Handy? Escribí Hanfi. Práctico. Práctico. Ya. Eh... Cooper... Eh... Descansa contra la... La estructura. Mientras tomo mi descanso. Él está picoteando de nuevo en su acción. Y... Trato de... Y trato de mirarle... De alguna manera más. O un poco más. Puedo ver algunas imágenes, creo. Pero... Sobre eso... Mirando alrededor... No hay mucho de qué hablar... Sobre... En términos de... Art... De... Estructura. La mayoría de los edificios... Parecen lo mismo. Siendo tan... Rectangulares... Sin mucho detalle. Bueno... Aquel que no... Aquel... Este... No tiene... No tiene una mirada tan vieja... Pero en términos... Pero no en términos de arquitectura. Vale... O sea... La... La arquitectura moderna... Está mamadísima. Let's go. Nunca he visto este estilo antes. Ellos... Incluso se ven... Este... Más... Cálidos... Eh... O más... Si no... War... War es cálido. O gusano. War... Gastado. Ah... Gastado. Vale. Ellos se ven un poco más gastados... Que... Que el resto. Ok. Cooper... Este... Mantiene una oreja... Cuando unos cuantos carros... Levanta una oreja... Cuando unos cuantos carros... Vienen de nuestro camino... Pero él no le... No parece preocupado. Ni siquiera por aquellos que... Ni siquiera por aquellos que tienen unas cuantas historias sobre nosotros. Es de alguna manera tenebroso... Ver este... Cosas como carros voladores... Tan de repente. Instantáneamente pienso sobre el escenario donde... Uno mal... Donde uno mal funciona... Y solamente cae directo hacia mí. ¿Ah? Ja, 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 ja. ¿Te imaginas? ¿Qué triste sería esto? Estar en un mundo futurista. Por primera vez llega un carro volado y te cae encima y mueres. Eso es solo el pesimismo, exacto. No seas pesimista, maldita sea. Sacudo mi cabeza y me levanto Giro hacia Cooper y le doy Este pulgar es arriba Ya podemos movernos El me da una Mirada Puzzlet Puzzlet Perpleja Antes de hacerlo regresar Albeida Tatwer De una manera rara No Ni siquiera sabe Lo que eso significa Oh no Esto no es una cosa de De hablar Esto no es una cosa de hablar Esto no va a funcionar Suspiro antes de gesturar Hacia el para dirigirnos en camino Agradecidamente El entiende eso Y estamos este Caminando de nuevo Una vez mas comienzo a pensar Para mi mismo De De aceptar lo que estoy haciendo Hacia este punto Ahora En serio Este lugar es enorme Me pregunto cuanta gente No se perderá alrededor de aqui Lo mas seguro es que no se pierde casi nadie Deben de tenerlo ya bastante bien Organizado todo Oh si todos los edificios son iguales Tal vez sea un poco jodido Hay algunas señales Aqui y alla Pero todos los edificios parecen tan iguales Como siquiera tiene sentido todo esto Mis este Pensamientos son interrumpidos Tan pronto como Cooper Me pone Hacia el callejón cercano Me empujas Hacia el callejón cercano Ah Bueno Y aqui morimos No Que Shhh El cubre mi boca Abruptamente Y me pone Contra la pared Eh Yo Eh Fruño mis cejas En plan Eh De donde vino esto Oh fuck Aquellos que No son guardias No puedo ver nada En el En el callejón Cooper esta Al lado de mi Ahora bloqueandome El me pone De nuevo Contra El me pone Contra su pecho Si El me pone Contra Contra su pecho Y mi Pequeño Dolorido pecho Contra Su 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 Cuerpo Musculoso Esto es lo Más cerca Que hemos estado Con su pata Cubriendo Mi Mi boca Puedo solamente Respirar A través de mi nariz Nunca me di cuenta De esto antes Pero este Perro Absolutamente Riggs Que es Riggs Ey Deja de intentar Hacer raro Cosas raras Telefono Riggs Apesta ¿No? Si Apesta Mis ojos Están casi Con agua Su Su Edor Están Sobreabraumante Si Si Los guardias No me No me atrapan El El olor Lo hará Actualmente No Los guardias Por favor Vengan a la esquina Sálvenme Ellos No lo hacen Tan pronto Tanto Como yo Desearía Que lo hicieran Ya no los veo Pero escucho El sonido De las botas Detrás De Cooper Cuando ellos Se detienen Mi corazón Se detiene Policía No estamos Haciendo Nada malo Ellos Este Se quedan Ahí Por unos Cuantos Momentos Entonces Tienden Este Se Desaparecen En la distancia Cuando Cooper Remueve su pata De mi boca Tomo algo De aire Fresco Y me muevo Unos Cuantos Pasos Lejos De él Le Miro Y le Susurro En una Voz Este Horrena Maligna Rudo Lo siento Pero Está Estábamos A punto De ser Este Estábamos Cerca Ellos No son Los únicos Que lo Estaban Actualmente Escupo Hacia el Suelo Teniendo Tanto De su Suciedad Fuera De mi Sistema Como sea Posible Tú Necesitas Un baño ¿Qué? Venga Vamos Tú Tú Pensaste Que Tú Pensaste Que Con una Nariz Sería Sería Bueno Para que Él se Diera De Cuenta Ni Siquiera Le doy Tiempo Para Procesar Y Le Empujo Fuera Del Callejón Venga Culero Te Vamos A Bañar Mi Brabado Cesa Bastante Rápido Nací Así Que Neito Tan pronto Como le necesito Actualmente Que me Que me Guíe No hablamos Por el resto De la Caminata Y Agradecidamente Ningún otro Grupo de Guardia Se muestra Aleluya Estamos cerca Por fin Ya casi Llegamos Ya merito Ya merito Ya merito Después de unos Cuantos bloques Más Cooper Apunta Hacia un Edificio A uno De aquellos Que Tienen Una Ligera Luz Como Neón Ay Ese es Nuestro Lugar Refunfuño Gracias a Dios Mis Pierdas Estaban A punto De Rendirse De Nuevo ¿Qué Es Esto? Una Tienda De Ropa Creo ¿Crees? Bueno Nunca Nunca He Estado Y Solo Fue Recomendada Por Acción ¿Por Quién? Vamos Vale Cruzamos La calle Rápidamente O silenciosamente Bueno Tan silenciosamente Como podía No fue hasta Que estábamos Contra El edificio Que finalmente Me di cuenta De lo que De que Estábamos Este Sobre Sobre Esta ciudad O Alguna parte De la ciudad No parecía Haber Este Ninguna Puerta Para Nada De los Edificios De los Alrededores Estos Edificios Parecían Tener Algunas Ventanas Pero Están En el Suelo Nada Solo Parecían Como una Gran Pared De Plástico Como Siquiera Entramos Es Pero Un Momento El Me Empuja Fuera Del Camino Antes De que Hable Hacia La Acción Esta vez Dibujando Algo Más Este En la Pantalla Mientras Solo Está Haciendo Una Outline Outline Que es Outline Outline Contorno Esquema El Contorno De La Figura De Lo Que Estaba Buscando Aparece En La Pared Delante De Nosotros Ok Una vez Que esto Conecta Hay Este Una Ligera Un Ligero Flash De Luz Antes De Que Una Nueva Puerta Aparezca Espera Aquí Tengo Que Abrir Esta Para Ti No Puedo Ir A Traves No Puedo Ir A Traves De Lo Tuyo No 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 Te Preocupe Solo Tomará Un Momento Un Minuto Antes De Que Para Protestar Cooper Se Dirige Hacia Dentro De La Boutique Y La Puerta Se Cierra Detrás De El Inmediatamente Que Nada Me Mate Mientras Espero Fuera De La Boutique No Paso Ni Si Un Minuto Pero El Hecho De Que Estoy Solo En Este Extraño Mundo Me Da Me Da Terror Me Abr Acaricio Mis brazos Un Poco Realmente Sintiendo La Falta De De Mangas Me Pregunto Porque No Puedo Sentir Dolor Pero Puedo Sentir Todo Esto Al Menos Mis Pies Están Cálidos Aquellas Este Banquetas Este Calientitas Estaban Genial Yes Miro Miro Alrededor Por Algo Que Creo Que Parece Un Miro A Mis Alredores Y Pienso Que Creo Que Veo Un Reloj A La Distancia 246 AM No Preguntándome Por Que Estoy Tan Cansado Bostezo Y Me Reposo Contra La Pared Es Fría Comparado Hacia El Suelo Lo Cual Es Raro De Decir A Este Al Menos Que Me Quedo Dormido Tío Hombre Cooper Está Tomándose Su Tiempo Ahí Empiezo A Preocuparme Miro Hacia El Reloj Ya Han Pasado Unos Cuantos Minutos Es Una Puerta Quiero decir Es Una Super Futurística Tipo De Puerta Pero No Debería Poder Abrir La Puerta O Debería Comienzo A Obtener Este Ansiedad De No Ansi Ansi Ay Que se me cae el teléfono Que se me cae el teléfono Y la lio Ahora si fuerte Me empiezo a poner inquieto Aquí Y estoy Este Como un Pato Sentado Giro mi rostro Hacia la pared Y comienzo a sentir Este Empiezo a sentir Los alrededores Antes de ser Empujado O Antes de empujar Seguramente Habrá otras maneras De abrir Una puerta Alrededor De aquí Cierto Y si Doy con una piedra Que pasa Si tu no tienes Una opción Esto Suena Tan Ridículo Tan extraño Para mi Como estaba sintiendo Como Me sentía A los alrededores Este La Outline Y eso que lo leí Y eso que lo traduje Hace un momento Ya se me olvidó Aún tengo que aprender Más este Inglés Gente Contorno El contorno De En De Un Archway En serio Mamma mia Que conste que yo lo estoy intentando Chicos Yo lo intento De un arco El contorno De De un arco Se ilumina Puedo pasar Ah Luz celestial Mis ojos Ah Antes de que lo supiera Estoy cayendo De 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 rostro Eh Hacia la boutique Yo Grito En plan De Y cierro Mis ojos Eh Trayéndome A mi mismo Hacia Al Al No se que sea Pletora De huesos rotos Ok Instantáneamente Caigo en algo Duro Y De soporte Y oloroso Ok Caí sobre Cooper Miro hacia ello Y me encuentro Con La expresión Consternada De Cooper Que he caído En su pecho Eh Ok Cooper Eh Rápidamente Gira Su mirada Regreso Hacia uno De molestia Que estás Haciendo Estaba Encontrar Estaba Tratando Encontrar Una manera De entrar Eh Porque Estabas Tomando Demasiado Tiempo Hm Tu quieres Este Salir O algo Así O quieres Este Terminar Más 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 de lo Que tú Sabes Y aquí Estoy Básicamente Tratando De Empujarle Fuera De Empujarme Fuera De él Pero Mis Este Brazos Aguados Me lo Hacen Difícil Cooper Instantáneamente Solo Lentamente Me levanta Desde mi Collar Como si Fuera Un gatito Eh Sostenido Por su Madre Y me pone Lejos No puedo Creer Que haya Sobrevivido Tanto No Tengo No he tenido Un retort Que retort Jeje 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 Retorta What Ah Replica Pero Voy a admitir Que es un poco Vergonzoso Caer de rostro Hacia tu Escolta De esta Manera Solo Gruño Para mi Mismo Y Trabajo Para Permanecerme De pie Oh Por mis Paraísos ¿Estáis bien? Giro Mi cabeza Hacia la Voz Infamiliar Y mi Corazón Comienza A A Correr Cooper Este Coloca Una Coloca una Mano En mi Hombro Cálmate Ella es Quien Esta Con El Osea Esta Encargándose Del lugar El Dice Con Algo De Exhaustas Con Algo De Exhausto Y El Este Me 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 Dice Que me Permanezca Apropiadamente Ok 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 Estaré Bien Firme Eso Eso es Cierto Déjame Saber Si Tu Necesitas Algo Y Estaré Ahí Para Asistirte Tu Ella Brinca Oh Dios Mío Tu Cabeza Estás Bien Necesitas Un Doctor Oh Cierto Estoy Con Vendas Antes de que Puedo Responder Cooper Habla El Está Bien Solo Que Ha Bebido Demasiado Ah El Jala Una De Mis Mejillas Un Poco Y Entonces Y Esto Me 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 Energía Es Un Poco Sobreabrumante Pero Asiento Respetuosamente Hacia Ella Vale Como Un Hábito Ella Parece Como Una Pequeña Oveja Quizás No Más Alta De Cuatro No Más De Cuatro De Alto Algo Así Supongo Su Traje Parecía Como Un Un Uniforme Belch Belchop Verde Completo Con Un Pequeño Y Con Un Lindo Y Pequeño Sombrero Antes De Que Ella Regrese Hacia Su Escritorio Atrapo Su Su Etiqueta De Nombre Parece Bastante Caro Con El Nombre De Miran Miranta Miranda O Miranta Escrito En Letras Doradas Elegante Para Elegante De Decir Es Lo Último Nunca Había Escuchado Un Nombre Como Ese Antes Me Pregunto Si Es Una Cosa Local Ok Suficiente De De Vagar Mi Monólogo Interno Una vez Más Es Rompido Por Mi Escolta Que Me Da Un Ligera Golpecito En La Espalda Ey ¿Por Que Fue Eso Tú Estás Tomando Demasiado Tiempo De Nuevo Me Encontrar Algo Para Vestir Y Algo Barato Acaricio Mi Espalda Por Un Momento Pensando Que Puedo Sentir Algo Solo Estoy Cansado Estoy Advertido Ahora Apresúrate Deja De Presionarme Cooper Maldita Sea No Puedo Vestirme A la Moda Si Me Estás Mirando Así Entonces Él Va Alrededor De Toda La Tienda Mientras Él Está Rescansando De Nuevo Contra La Pared Encontrando Algo Con Su Acción Wow Gracias Por La Ayuda Quiero Ir A Dormir En Una Cama Verdadera En Cualquier Caso Empiezo A vagar Alrededor De La Tienda Uh Cosas De La Tienda Uh Todo Parece Bastante Taki ¿Qué es Taki Taki Suena Takis Taki Maldita Sea Déjame Escribir Taki Pegajosa Ok Todo Parece Bastante Pegajoso Y Decir Es Lo Último Un Montón De Diseños Extraños Y La Mayor Ni Si Quiere Se Ven Bastantes Prácticos Eh Yo Shiver Supongo Que Me Pongo Triste Shiver Tiemblo Vale Yo Tiemblo Por Aquellos Pisos Que No Están Este No Son Este De Calor Calor Cito Mirando Alrededor No Veo Ningún Zapato Si Recuerdo Correctamente Eh A Través Del Dibujo Eh Había Más Tiendas De Ropa Que No Tenían Este Zapatos Este Que Necesitaban Este Eh Mayormente Ropa Que Sostenían Zapatos Para Los Hombres Bestian Que Necesitaban Este Tallas Y Tamaños Este En Específico Supongo Que No Es Nada Razonable De Que Ellos No Tenga Ninguno Aún Así Camino Hacia El Escritorio De Miranta Esta Podría Ser Una Eso Podría Ser Más Fácil Que Vagar Solo Aparte Cooper Se Volvió Molesto Hacia Mí Y Fui Tirado De Lado Ok Miranta Tú Serás Mi Nueva Mejor Amiga Cooper No Me Agrade Cooper Me Dejó Tirado En Un Sitio Que No Conozco Con Rupa Que No Conozco En Un Mundo Que No Conozco Con Todas Las Cosas Que No Conozco Y Con Carros Voladores Que No Conozco Supongo Pero Bueno Yo Creo Que Este Va Ser Un Buen Momento Para Dejar Hasta Aquí Este Capítulo De Remember The Flowers Ya Saben Si Os Gusto Mucho Pueden Apoyarme Siempre Con Bonito Like Comentario Suscribirse Si es Que Les Ha Parecido Bastante Bueno Ya Saben Si Queréis En La Descripción Tenéis Algunas Cositas Por si También Les Interesa Ir A Revisar Y Entre Otras Cosas Recuerden Que Que Todos Nos Divirtamos Juntos Si Quieren Sin Más Que Decir Se Espide Aquí Su Querido Compañero Dergi Yo Los Veré Para Un Próximo Video Adiós Mis Furros Sayonara Bye Bye Bye